...compromiso de las 17.30, elevada temperatura, 15.000 personas, perito menos... ...sigue Montillo, hace la pausa, está Rodríguez, puede caer en el centro, siempre Rodríguez, la tiene Montillo, ve en la derecha, la prefiere con la izquierda, está en el centro, no quiere más seguir, está en el primero, la primera, ¡gol! 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 ¡Golazo, golazo de la U, golazo de la U, en 14 minutos del primer tiempo del partido, llegó el choque eléctrico, sí, la tocaron todos los que la tenían que tocar, y la Rivey justifica su presencia en el área enemiga, la Rivey y el argentino, el ex cerro porteño, en 14 minutos, casi le bota el arco a Garcillo, se mete en el área, Walter Montillo, miró de reojo sobre la izquierda, ¡gol! ¡Gol! De Joaquín, de la Rivey, del goleador, del romperredes, el revulsivo de la U, es Montillo, y el que mete los goles, es la Rivey, en 27 minutos se repite la dosis, la empezó Montillo, la terminó la Rivey, lo festeja... La alternativa también, se arrepiente Cortés, era Magui nomás, levanta en el centro la parra, atención, entrada del área, le va a pegar a medias, atención, lo que era un reo, hasta Rojas, ¡gol! ¡Gol! Del Pepe, de Rojas, del 13, del Exu de Chile, del histórico, de José Rojas, para cortar distancias, y para decir lo que habíamos ratificado, había despertado tímidamente Curicó, Rojas y el descuento, uno para Curicó, dos para la U. Aprovecho, mando, me parece que va a correr falta, sigue Rojas, sigue así que no pare, viene Montillo, busca la zurda, habilitación, está el tercero gol, ¡gol! ¡Gol! De la U, Ángelo, Enríquez, linda jugada por la derecha, la guachó con maestría, la movió por la izquierda, participó en aquel Montillo, se quedaron alegando todos, y es el tercero, hasta González quedó mirando al guardaña. Pero, independientemente de eso, la Universidad de Chile, cuando intenta agredir, lo logra, mira. Este es Lodos, acá está Franco, que era la espalda, viene el cuarto, manotazo, ¡gol! ¡Gol! Y se lleva, pelota para la casa, Joaquín, sí, 3 de la Rivey, ante el manotazo tibio de Garcés, atropellando como un camión desbocado la Rivey, jornada redonda para el de los ojos azules, 4 para la U, 1 para Curicó, 3 de la Rivey, es goleada, Ñuñoa. Ahora está Espinosa, sigue Espinosa, no dejando de rivales, siempre Espinosa, pasó Espinosa, nadie lo baja, levanta, centro, el quinto gol, la Rivey, ¡gol! 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 ¡De la U! Fueron por goles y vaya que los trajeron desde Asunción del Paraguay. Bonita incorporación de la Rivey, 4 de él en este partido, 5 de la U. Es goleada, es paliza de la U.